¡Ja, ja, ja! Juan y Roberto asistirán, así que estará toda la familia. También puede ser. En el nuevo asesor, en el nuevo asesor, en el nuevo asesor... Juan y Roberto asistirán, así que estará toda la familia. ¡Por el oro y la riqueza! ¡Aunque hoy ando bien cernido! ...que había la tienda. No estaba nada por el que los gastos de la semana. Y otros desperdicios de tercero. Excelente trabajo del pueblo. Aprendió el oficio nada menos que de un alemán. Cualquiera sabe lo que hacía un alemán en el... ¡Prenda por los disfuegles! ¡Prenda por los recaudadores! ¿Has tenido éxito en la rúsqueda de un nuevo asesor? ¡Person, no! ¡Podrías! Si no, te recomiendo a mi sobrino. Un muchacho honrado y brillante. Esto no es ninguna broma. En el nuevo asesor, si no me equivoco. Juan y Roberto asistirán, así que estará toda la familia. ¡Por el pueblo de La Habana, que trabaja tanto para que yo pueda vivir así de bien! ¡Prenda por los justos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?